Una mattina, mi sona alzato, bella chao, bella chao. Una mattina, mi sona alzato, llevo trovato el invasor. O partidiano, porta a mi vida. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Partidiano, porta a mi vida y mi centro de morir. Ese yo moyo da partidiano. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese yo moyo da partidiano. Tu mi debi sepedir. Ese pelire. La sui montaña. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese pelire. La sui montaña. Sotto l'ombra di un bel fior. CREGENTI, PASERANO. O bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. E las gente, que pasera o no, dirán lo que del fior. E las gente, que pasera o no, dirán lo que del fior. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.